Y con más sabor, la orquesta, Bolivia, pa' bailar Hoy quiero decirte, que al enfacar te fuiste llevando mi vida Que la distancia no se cura las heridas Y que otro amor quizá no jure este dolor ¿Quién he podido a este amor ponerle un fin? Tu lugar te fuiste, tú sigues aquí Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Hoy quiero decirte, que al enfacar te fuiste llevando mi vida En la distancia no se cura las heridas Y que otro amor quizá no jure este dolor Yo no he podido a este amor ponerle un fin Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Oye mami Oye mami Oye mami Pa' que te pongas a gozar La orquesta La orquesta Bolivia Pa' bailar